Pagando Paso en la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se lo digan Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Que al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Ay, dale, justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás recuerdo queda Yo muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Música Música Yo tomo cuando yo quiero No miento No miento, soy muy sincero Música Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Que al fin que también la debo Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Música Nomás un puño de tierra Música 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 Música